La verdad es que muy contento en este día tan especial para nuestra patria. Han desfilado más de 3.000 vecinos, más de 3.000 geselinos, por nuestro querido Bulevar, llevando todos sus estandartes, pero bien arriba de la bandera argentina. Esto es un orgullo para todos nosotros. Hoy se conmemoró un año más de aquella gesta, de aquellos patriotas que decidieron tomar un camino diferente a la que venían transitando. Decidieron de dejar de ser colonia. Decidieron optar por la libertad, por la libertad de pensamiento, de decisión, por la autodeterminación de un pueblo que quería ser libre. Ese 25 de mayo empezamos a transitar un largo camino que no fue fácil, fue muy difícil. No nos debemos olvidar nunca de que nuestra misión como ciudadanos, de nuestra misión como argentinos, es hacer el mayor esfuerzo para que a todos juntos, para que al conjunto de todos nosotros nos vaya mejor. No sirve que solamente le vaya a ver a uno solo de nosotros. No, señor. Hay que pensar en el conjunto. Y pensar en el conjunto es pensar en la libertad de cada uno de nosotros. Cuando se toma este destino, cuando se toma este camino, es importante sostener la independencia económica que está fuertemente vinculada a la independencia política. En ese sentido, debemos tomar conciencia a todos y cada uno de los argentinos que debemos hacer un sacrificio, sí, para tener una patria mejor, pero no debemos entregar nuestra bandera a ninguna nación. Debemos ser libres y soberanos. Ese es mi mensaje. Era una batalla decisiva que definió la libertad de nuestra querida América en la batalla de Chacabundo en el General San Martín. Antes de pelear junto a ese ejército, dijo una frase que para mí es magnífica. Seramos libres. Los demás no importan nada. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Gracias!